En el jardín había unas magnolias curiosísimas, oye, unas rosas re raras, oh, y había un tremendo olor a incesto, a violetas macho y un semen volando de picaflor en picaflor. Entonces entraron las niñas en el jardín, llenas de lluvia, de cucarachas blancas, y la mayonesa se cortó en la cocina, y sus muñecas empezaron a menstruar. Te pillamos infraganti limpiándote el polen del enagua, el néctar de los senos, ¿ves tú? Alguien viene en puntas de pie, un rumor de pájaros pisoteados, un esqueleto naciendo entre organzas. Alguien se acercaba en medio de burlas y fresas, y sus cabellos hondearon en el charco lleno de canas verdes. Dime, muerta de risa, ¿a dónde llevas ese panal de abejas libidinosas? Y los claveles comenzaron a madurar brilloso, y las gardenias a eyacular coquetamente, muérete con sus durezas y blanduras y patas y sangre amarilla. No se pare, no se siente, no hable con la boca llena de sangre, que la sangre sueña con dalias, y las dalias empiezan a sangrar, y las palomas abortan cuervos y claveles en cinta, y unas magnolias curiosísimas, oye, unas rosas re raras, oh.